La Sala Miguel en el IRA fue sede de la función inaugural del primer ciclo de cine documental a Somali, con la presentación de la producción española Invierno en Europa. Este ciclo es impulsado por el Centro de Mediación y Conciliación Privado Zacatelco, Central DOC, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como por los ayuntamientos de Tlaxco y Zacatelco. En el acto inaugural, la directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Ana Bélle Gutiérrez Sánchez, enfatizó que el objetivo de las proyecciones es sensibilizar sobre diferentes situaciones sociales para fomentar una cultura de la paz. La cultura de la paz creo que, sin duda, es un problema que a todos nos compete, es un tema para prevenir el bullying en las y los jóvenes tlaxcaltecas, sobre todo hablar de paz es hablar de tolerancia e inclusión, y lo resumimos en una sana convivencia. Es importante poder rescatar esta serie de películas que nos apoyaron, en podernos mostrar, sobre todo que hablan no únicamente de paz, sino también de superación. El titular del Centro de Mediación y Conciliación Privado Zacatelco, Juan Felipe Rodríguez, destacó la colaboración de las instituciones para hacer posible este ciclo, que es de acceso gratuito. Hoy tenemos esta primera función y en las siguientes semanas, bueno, una vez a la semana tendremos una función hecha con las diferentes instituciones que están participando, estaremos en los municipios de Zacatelco, de Tlaxco, pero también estaremos en escuelas. Estamos muy contentos porque la última función, que será en la última semana de noviembre, será en el anexo femenil de Apisaco, estaremos en la coordinación del registro civil. Entonces, realmente, gracias a la ayuda de estas instituciones, es que hemos logrado tener un impacto mayor. Invierno en Europa, producción con la que arrancó el ciclo en la sala de cine Miguel Enelira, narra la historia de cientos de refugiados afganos que viven en una antigua estación de tren en Serbia a temperaturas bajo cero. Este documental también se proyectará el miércoles 7 de agosto en la Galería de Arte de Zacatelco. En el acto estuvieron presentes representantes de las instancias participantes, así como Claudia Mora Domínguez, titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.